Bajo la lúgubre tierra yacía yo, la calavera maldita, un espectro de la noche. Durante siglos he observado cómo los intrépidos curiosos se acercan a mi morada en el silencio de la medianoche, atraídos por la oscura leyenda que rodea mi tumba. Cuando llega la hora adecuada, mi cráneo emerge de la tierra fría. Las cuencas vacías iluminadas por una luz fantasmal. Es entonces cuando me deleito con mi macabra actuación. Dejo que mi risa siniestra se deslice por el viento, congelando la sangre en las venas de aquellos que osan desafiarme.